Dice la suma de dos números es 57 y su diferencia es 9 La suma de dos números es 57 y su diferencia es 9 Lo voy a hacer por reducción, ¿vale? Porque si sumo estos dos, y menos y es 0 Entonces me queda x más x Yo he dicho antes en reducción que hay que operar A veces no hay que operar, a veces no hay que cambiar el signo Viene ya preparado como este 57 más 9, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 57 más 9? Y x es 33 Si x es 33, y sería 57 menos 33 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 57 menos 33 Menos más